Buenas noches, esto es la cumbia que te gusta Muchísimas gracias por la buena onda, por quedarse, por bailar, por cantar Ahí vamos, para mi amigo Dami, gran locutor ahí Seguimos haciendo palmas, vamos a hacer unos par de clásicos para que bailen Cuando quiera mi amigo Chaveta dice más o menos de esta manera Y vamos con las palmas, arriba palma ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de la pura! ¡Eso es! Bailando con tu piadillo solitos en lo de pipi Nada me importa, yo soy feliz estando contigo Estoy celoso de aquella brisa que ya te iniciaba Y tu mirada me vuelve loco, loco de amor Bailando con tu piadillo solitos cerca del río Nada me importa, yo soy feliz estando contigo Estoy celoso de aquella brisa que te acaricia Y tu cintura bailando al ritmo de esta canción ¡Ayuda! ¡Tú sigues bailando, yo sigo gozando! ¡Esta cumbia pura de viola y acordeón! ¡Tú sigues bailando, yo sigo gozando! Con esa cumbia pura, de verdad ya corrió Sigue bailando yo, con esa cumbia pura, de verdad ya corrió Y ahora, rumba, rumba lo que ya está pago, baby Su excelencia de timbal Rumba Cumbia Sabor Eso es, la cumbia que te gusta, mamita Sabor Rumba, my God ¿Cómo dices? Y ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Pensarles porque quieres caminar bajo el sol Déjate de poder tomar de la de acá Y ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Pensarles porque quieres caminar bajo el sol Déjate de poder tomar de la de acá Y palma, 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 palma Eso es, tu mía mamita Y vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Y nuevamente Para que siga cruzando, mamita El tres brazos Rompalo Rompalo, rompa que ya está pago, baby Rompalo, rompa que ya está pago, baby Y si, mi amor No te olvido, bebé Con la pico, mi amor Con la pico, mi amor Baila Dice No hay día Que pase Que no Me acuerde de ti No hay labios Que pese Que no Me sepa de ti Tú me borreñas Para siempre aquí En mis pensamientos Tú me lo vengan Cieras el control De mis sentimientos Y aunque te lejos De nada me sirve Porque yo te quiero No es Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido No Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Conmigo Yo trato, trato, trato Eso Yo lucho, 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 lucho Y no lo consigo He tratado de olvidarte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Amor Y no te olvido mami Eso Bien a todos Gracias Muchas gracias por las palmas Por bailar Arriba Eso es Seguimos por las palmas ¿Cómo se escucha adelante? ¿Estamos bien? El aplauso para mi amigo Sonido Pucho Luchito Y todo su staff Espectacular Como siempre Salimos de una Así Cumbia y de la mejor Si mi amor No te confundas Parecemos todos nosotros Somos las cumbias Que te gusta mami No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una lágrima salada Sería una mojera que se apaga En el silencio de una daga No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre nievas Y se derrumbaría mi vida Si te vas Cántalo de gordo de pibio conmigo Si te vas Contra una flor en un carlón Por ti Me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle De ti ¿Eres? ¿Sí? ¿Cómo? No me preguntes si llamé Oh no Tan solo escucha esta canción De amor Y entenderás lo que sentí Por ti No me preguntes si llamé No te preocupas Somos las cumbias que te gusta mamita Cumbia y de la mejor Agendario Desde Magdalena para el mundo Mi amigo Diego Bartolano de Chaveta Si te vas Con una flor en un carlón Por ti Me perderé con tu recuerdo Hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle De ti Párame la banda Y lo canta con fuerza Y dice Si te vas ¿Cómo? No me preguntes Eso es Vamos Tan solo escucha esta canción Y entenderás lo que sentí Por ti Por ti Por ti Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la avenida En la vela sin timón Vamos a vivir ahí Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta Que no puedo la salvación Eso es Y como una vez quiero volar Allá en un sitio voy a mirar Es tu imagen que me habla Que no me deja marchar ¿Cómo dice? Con tu hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Con tu hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Con tu hojita seca que al viento va Con tu hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Con tu hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Con tu hojita seca que al viento va Y ahora Romba, 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 romba Ya no lo nombro porque lo conocen Palma, rudo, romba, romba Y la palma arriba dale mamita A coserlo Fuego en la cintura Pura mame Sí mi amor No te confundas Parecemos pero no somos Dice que esta chica ya no le importa nada Porque sale de noche y vuelve en la madrugada Nunca me hubo sola, siempre acompañada Dice que esta chica ya no le interesa Porque por un hombre pierde la cabeza Saludando a todos, va de mesa a mesa Va mirando a todos, va a ver cuál se lleva Corazón de madera, no le importa que te quiera Si te has jugado conmigo, sin importarte mi cariño Corazón de madera, no le importa que te quiera Si te has jugado conmigo, sin importarte mi cariño Casi me olvido El tres manos no puede solo Rufia Agarrala si podés Dale que nos vamos Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón ¿Por qué? Porque buscando tu amor Y dime lo que sucedió Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime lo que pasó Si te brindé todo mi querer Mi querer, mi querer, mi querer Mi querer, mi querer Dale, mamá Rompa que nos vamos Rompa Su excelencia al baby Pa' los amigos Cumbia Dale, mamá Baila Si querías cumbia Llámame al 5-5-5-5-5-1 ¿Cómo dice? Eres tú La culpable de mis sufrimientos Eres tú La que se ha reído todo el tiempo De mi amor Y de todo lo que te brindé yo Pero ya verás Tú no jugarás Cuando a ti te engañen Tú la pagarás Pero ya verás Lo que es el amor Cuando sufras mucho Como sufrí yo A ver conmigo dice Ya lo Eso es La pagarás Cuando te engañen Sentirá lo que he sentido yo Ya no tendrás Con qué jugar Buscate otro Que siempre sea el juego De tu amor De tu amor Cumbia 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 Y de la mejor Como lo cantaría el vago Dice más o menos Así Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarte Que no puedes quedarte De un momento más Como diría Chino Como Y me duele saber Como Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer Y es algo que me duele Más que al corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Es solo contigo Logro despertar Eso Te llevas mi vida Amor Si te vas Y no te supe hacer feliz Y es algo que me duele Más que al corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida ¿A dónde? ¿A dónde? Amor Si te vas Ya te está Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mis adentro Lo que allí decía ¿Qué decía mi amor? Una voz en mi Toda mía Una voz en mi Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Un charco La voz en mi Se cantó ¿Y qué pasó? Y yo andézqué contigo Hasta la última gota Y llanto que refleja Mi triste derrota Si no cantan Apagamos Todos y nos vamos ¡Vamos! 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 Que yo por ti sentía Todo para que sí ¿A quién le darás? ¡Vamos! Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? Como yo algún día ¿Qué te parece mi amigo? En Chaveta, tocando la regla mágica, mami Cumbia, cumbia, cumbia y de la mejor ¡Nos vamos! Muchas gracias a todos por la buena onda Fuerte el aplauso para esta banda, para estos grandes músicos ¡Vamos arriba! Fuerte el aplauso para esta banda, para estos grandes músicos Las palmas arriba ¡Sí, mi amor! Nosotros somos la cumbia que te guste ¡Baila, Lucita, amiga! ¡Arriba! Es que no sabe lo que anda conmigo y dice La situación es difícil y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero Por favor, mírame, mientras estoy hablando Aquí estoy, que amonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Juan y canta y dice Estoy pagando por las calles, no sé dónde ir Estoy orientado y confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón al grito está llamándote En mi mente está claro que ya aún te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues que le hace falta tu cariño y tu calor Ya sabes, ya sabes, ya sabes ¿Qué? 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 Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Yo no te vuelvo a ver jamás Estoy pagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé ni qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón al grito va llamándote a mi canal En mi mente está claro que ya aún te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Puede falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas Más fuerte Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Yo no te vuelvo a ver jamás Esto Suena la cumbia que te gusta Es lo de Pipi Gracias Pipi Gracias Mario Gracias Johnny Y esta es la cumbia que te gusta Mi nombre es Juan Cruz Gracias amigo Sigue la cumbia que te gusta mamita El aplauso grande para mi amigo Juan Cruz Mejor cantante y cuartetero que tenemos acá El único representante en la zona del cuarteto Vamos a hacer esta canción, espero que les guste Que me ayuden a cantarla Dice más o menos de esta manera Más fácil desenamorarme Y tan difícil olvidarte Porque a la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duele a ver tu foto Entrima mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar ¿Cómo dices? Ya no sé disimular Ya voy no Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en mí quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las luces Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no Y no se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Sí Quédate otra vez Tú eres mi alma perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Y dale la palma Sí mi amor Somos la comida que te gusta mamita Eso Por dar mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Pues si te siente para convencerme Que si te vas Te buscan aunque suene loco De lo de pipi a Buenos Aires Como te explico Que no se olvida Y ya no se va Y ya no se disimula Y ya no se disimula Quédate más Quédate más en las dulces Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi alma perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no Y no se va No se va Quédate otra vez Una y otra vez Quédate otra vez Fuerte el aplauso para esta banda Muchas gracias 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 ¿Qué quieren bailar? Digan ustedes A ver si podemos complacerlos ¿Qué les gusta? Nuevo Clásico A ver ¿Qué dice la gente De lo de pipi? ¿Clásicos? ¿Vamos con un clásico? Vamos a hacer un enganchadito Lindo clásico ¿Les parece? A ver si cantan esta canción conmigo ¿Quieren venir a bailar acá adelante? Vamos con un enganchadito lindo Espero que les guste Dice más o menos De esta manera Bien ahí mamita Bien ahí mamita vamos Me fui para el baile Me emborreché Pidí una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer Bien ahí Le pide pan Usando Y una tanguita y una tanguita que se le vio Esa colita Esa colita que me enloqueció Y tú haciendo palma arriba Palmas Palmas Cumbia nena A ver si lo cantan conmigo Vamos Es una fiesta hermosa y dice Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré A ver si están atentos Ustedes solos Yo me enamoré Yo me enamoré Bien ahí vamos De esa chica Me enamoré En salsa mira Y yo me enamoré De esa chica Cumbia Eso es Cumbia de la Nosotros somos La cumbia que te gusta Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me liberte Y me excita Salgo a caminar Recorro boliche El follado del pipi Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos Lo cantan En la noche me la paso Diviriendome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Diviriendome En la noche me la paso Delirándome Y quiero ver las palmas arriba Eso es Cumbia Nos vamos Voy caminando Caminando con mi botella Y la cerveza Está picando y no sé a dónde voy Siempre me cuelgo En cada esquina Siempre pienso en ella Que a mí me pone de la cabeza Vamos la bailarina acá arriba Vamos la bailarina acá arriba Y la palma Palma arriba Y en ahí el aplauso Para la bailarina que tenemos esta noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Loco de la cabeza Loco de la cabeza Loco de la cabeza Miren las bailaninas que tenemos acá Cumbia Eso es No te confundan, mami Somos la cumbia que te gusta Cumbia Yo soy el campanero Soy de la costa norteña y Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norteña y Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con los perones Cuando suena estrenar mis notas En el baile todo se alborota Con tu ritmo alegre y tuve a perón Si de todo pasión va llenando De vida en un pasión somos meros Con cariño llamo unos con plato Para que queden todos contentos Y siempre voy palante como un misioneo Son canto, ballena y pasión sabanero Por el mundo entero Y siempre voy palante como un misioneo Tocando, ballena y pasión sabanero Y dale palma, 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 palma Fuerte el aplauso para las bailarinas que tenemos esta noche Que viene ahí Buena, gracias Pongo las palmas Y baila la cumbita, papita Para la familia del tenente que vino acá Para Jessy, para los papás de Michael Y dice Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies muy bien Se quiero que me toque una cumbita Se quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando Chaveta suena Cuando Chaveta suena Te veo estremecer Cuando todo cabeza No puede ser Cuando la chaveta suena Es que va a amanecer Y si tus ojos se me miran Vuelvo a nacer ¿Cómo dice? Vamos Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies muy bien Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Baila mi amigo Néstor arriba Palma, 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 palma Esa vez Vamos arriba Otra vez Bien las mujeres esta noche bailando Bien ahí Vámonos muchachos Escuchá Seguimos bailando, nos vamos No nos vamos nada ¡Cumbia! Lávate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu refera colores Y tu pelu suelto es mejor Para bailar así Y abre los ojos, mócate la cara Mira que noche está en la cama Abre los ojos, mócate la cara Mira que noche está en la cama Abre los ojos, mócate la cara Mira que noche está en la cama Abre los ojos, mócate la cara Mira que noche está en la cama Vámonos más Bueno, ahora sí, vamos cerrando la noche Espero que les guste, que lo canten Ahora me voy con ustedes allá ¡Cumbia! Sí, mi amor, somos la cumbia que te gusta Dime chica unidad, como te llamas tú Me gusta tu guitarra, yo te quiero besar Dime chica unidad, como te llamas tú Me gusta tu guitarra, yo te quiero besar Dime chica unidad, como te llamas tú Me enamoré, me enamoré Dime chica unidad Oh, me enamoré, me enamoré Oh, me enamoré Dime chica unidad Vale Que nos vamos mamita Nos vamos Muchas gracias Esto fue la curia que te gusta para todos ustedes Gracias por quedarse, por el aguante Por el respeto, por cantar, por bailar Gracias Dami A nuestra familia, a toda la gente que hizo posible esta hermosa fiesta Estamos muertos de calor Pero vamos a seguir tocando hasta que nos hagan así Cuando nos hagan así nos vamos Cuando Lucho quiera Puchito, gracias a la gente de sonido espectacular Nos escuchamos como un disco Me encanta Seguimos tocando o nos vamos Una más Hacemos una más Bueno, vamos a hacer una media romanticona Como para que aprieten un poquito Y cortemos un poquito del calor Vamos a ver si les gusta esta canción Que dice más o menos así Me queda un por ciento Y no sale solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en lo de pipí Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me ven con otra en lo de pipí Y me han mandado el mensaje Y me han mandado el mensaje Y siguen todos ahí Y me han mandado el mensaje Baby, ya yo sé que a ti te va bien Y me han mandado el mensaje 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 Eso de que me han mandado el mensaje Y me han mandado el mensaje Y me han mandado el mensaje Muchas gracias Nos vamos Esta es la familia de Pipi Con siempre nos lo aguante Por la buena onda a todos Gracias